Tempestad Dime que te hice yo, para que me hicieras esto El dejarme sin tu amor, el dejarme sin tus besos Dime que te fallé, para que así mal me pagaras Te olvidé hasta de mi, y mira como me pagas con tu adiós Sin decir por qué, sin tu amor, ya no viviré Te vas dejándome, el corazón en mil pedazos Tanto amor que hubo ayer, y ahora solo vivo en llanto Te vas dejándome, un cementerio de ilusiones Que dejaste con tu adiós, sin importarte mis razones Tempestad Para todo el Perú Alberto Escomelo Laboratorio Pramo Dime que te hice yo, para que me hicieras esto El dejarme sin tu amor, el dejarme sin tus besos Dime que te fallé, para que así mal me pagaras Te olvidé hasta de mi, y mira como me pagas con tu adiós Sin decir por qué, sin tu amor, sin tu amor, ya no viviré Te vas dejándome, el corazón en mil pedazos Tanto amor que hubo ayer, y ahora solo vivo en llanto Te vas dejándome, un cementerio de ilusiones Te dejaste con tu adiós, sin importarte mis razones Te vas dejándome, un cementerio de ilusiones Te vas dejándome, un cementerio de ilusiones Te vas dejando, y ahora solo vivo en llanto Gracias.